¡Aaah! ¡Marica! Vamos a hablar de un tema, marica, que ya me tiene mi demanda. Ya, si me tiene mi demanda. Ya va, pausa, pausa. ¡Marica, ya! ¡Marica, ya! ¿Hasta cuándo? ¡Marica, hasta cuándo con este feo de la luz? ¡Todo el día se va la luz! ¡¿Hasta cuándo?! ¡¿Hasta cuándo?! ¡Marica, vengan a la niña, marica! ¡La luz se va 20 horas al día, marica! ¡Se va por 9 horas, luego duras 5, se va otra 9 horas, cocino 12, marica! ¡Marica, a mí me gustaba cuando era cadera, acá, por coelé! ¡Ah, no, por coelé! ¡Es una mierda, marica! ¡Por coelé! ¡Una mierda, marica! ¡Se va la luz cada rato! El problema es que se dice, marica, se puede ir la luz tranquila y relajada. ¡Pero no por 9 horas, mami! ¿Qué voy a hacer yo por 9 horas, marica? De paso, en cuarentena, no, no puede salir porque a coronavírus se agarra y... ¡Te mueres, te mueres, marica! ¿Por qué es eso? ¡Marica, no están cuándo, marica! ¡No, de paso, no me quiere ir a grabar, marica! ¡No hay luz, no hay internet, no hay mierda! ¡De paso, saco todo caro! ¡De paso, de paso! ¡Marica, estoy arrecho, marica! ¡Quiero probar! ¡Quiero producir! ¡Pero no! ¡Hasta que subió videos hace 12 miles! ¡Hasta ahorita! ¡Ah, sí! ¡Pero porque no puede! ¡Tengo tantas ideas, marica! ¡Hice una lista! ¡Y no he hecho nada! ¡Bueno! ¡Marica, no sé por qué, marica! ¡No con ustedes, marica! ¡Es que estoy arrecho, marica! ¡La luz es una porquería! O sea, ¿hasta cuándo, mami? ¿Hasta cuándo este problema con la luz? Definitivamente, marica, yo... Si no vuelven a ver vida de mí, marica, deme por muerto. Si no me mató más duro, me va a amarrar a la luz, marica, porque que la diga, marica! Un día es como aquí, una en el techo y me va a matar dentro del cuarto, porque que la diga, marica! Todo el santo día sin hacer nada, marica. ¡De paso, marica! No es solamente eso el problema. El problema es de lo que viene cuando se va la luz, marica. Que ahí, marica, yo me pregunto a esta gente que no tiene gas, ¿cómo va a cocinar? ¡Si no, marica! Imagínese que tú viajas en el centro, en un quinto edificio. ¡Ay! En un quinto edificio, brotacho. En un quinto piso. Imagínate, tú no vas a sacar leña y a quemar en el edificio. Tú eres brutal, mami, no. Imagínate tú. No, marica, no. Me parece una falta de respeto, marica. Es que definitivamente, mami. A mí me gustaba cuando era cadera. Pero esto después es por poner para acá, mami. Esto es que no me lo haga más. ¡Ay! ¡Ay, marica! Se dio de regreso. Ahorita hay luz. Mira, allá está la luz. Ponla para allá, mami. Mira, ya. Mira, hay luz. Hay luz allá. Pero bueno, ahorita como entre 5 horas se va. Llego a las 6 de la mañana. Supongamos que se va a mediodía. Supongamos. Supongamos. Porque se puede ir hasta hoy la misma. Ya, ya, ya no está tardada, marica. ¡Ay, marica! Bueno, en fin. No voy a mandar saludos en este video. Porque ajala que en el hueco. ¡Ajá! 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 Bueno, se supone que iba a ser otro video. Pero bueno, esto sí. ¡Ajá! Bueno, ustedes entienden, marica. Usted sabe que yo estoy arrecho. No está presto aquí, marica. No viene a formar pedo. De paso, YouTube. YouTube también me tiene arrecho. Porque como es posible que me haya quitado horas, marica. No, también. YouTube me tiene arrecho. Y esa, mami, tenía 250. Por aquí, que 160 más. Y la otra, que es la... Hasta la producción del día de hoy, la mitad de la fecha continúa. Es que el copyright. Sí, el copyright también. De paso. Y audiovisual. Es una, mami, que hay así. Que yo voy a salir un día de esto. Y voy a traer acuñando aquí. Que se me atravieja. La puno, niños. Ay, qué va a salir loco. No. Bueno, Paraná. Es un secreto que la Lucidado 24-7. Marica, vivir aquí en Rubio es una mierda. Marica, todos los días se va a la luz. 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 relaja a a hoy está y luego vamos a estar relajando cuando se vayan me cantan las cuñas eso hace bueno madre que ya esta mierda está largo mucho, ya me quiero seguir hablando estoy arrecho, te arrecho con todo el mundo, te arrecho con porconecho, te arrecho con madre que suena, te arrecho con youtube, youtube mi tiene arrecho no me olvido, te arrecho con todo el mundo, ¿sabes que? dejemos esto hasta aquí vamos a hacer lo siguiente para mi siguiente video ay bueno madre que saludos, no hay saludos porque acá bueno bueno la que no preparo nada, esta fue entrevista madre que estoy arrecho aquí, estoy arrecho yo y nosotros somos ay bueno madre que nos vemos en la siguiente disculpen la molestia cuando deja tu like ay bueno madre que nos vemos en todo ay bueno no en todo ay bueno ay porque la chica ay bueno ay bueno ay bueno ay bueno